A continuación voy a explicar cuáles son, desde mi punto de vista, las seis claves de la receta para atraer dinero. Son seis claves y estará interesantísimo, pero antes de comenzar, permíteme hacer la siguiente reflexión. Cuando estamos hablando de dinero, no estamos haciendo referencia a algo meramente material. El dinero lo tenemos que entender en el sentido de la abundancia. ¿Qué podríamos hacer si no tenemos problemas económicos? ¿A cuántas personas podríamos ayudar? ¿Cómo podríamos garantizar el bienestar de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestra pareja? Si tenemos dinero, ¿nos podríamos dedicar a algo que verdaderamente amamos? El dinero es esto, el dinero es una herramienta que bien utilizada se puede convertir en sinónimo de abundancia. Puede facilitarnos la vida, nos la puede hacer mucho más agradable, más cómoda. Será una herramienta a través de la cual podemos ayudar a otras personas que pueden ser desconocidos, en caso de que ocurra una tragedia natural, un evento catastrófico, o a nuestras personas más conocidas o más queridas, como nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja o nuestros padres. Así es como deberíamos entender al tema del dinero. Pero ya que estamos hablando de dinero, tenemos que analizar lo siguiente. Pensemos en las personas más ricas. ¿Cuáles son los hábitos que tienen las personas más ricas? ¿Cómo piensan? ¿Cómo actúan? ¿Cómo hablan? ¿Cuáles son los sitios que frecuentan? ¿Cuál es el tipo de actividad económica que realizan? ¿Cuáles son las características intrínsecas que se repiten en la mayoría de ellos? Comprendamos estas características de las personas ricas y a continuación intentemos replicarlas. Encontremos a estas personas que tienen el resultado económico e intentemos copiarlas. Pero también lo debemos observar en el otro sentido, y es que cómo hacen las cosas las personas pobres. Recordemos que las personas ricas en general hacen parte solamente de entre el 5 y el 1% de la población. El resto de la gente, entre el 99 y el 95% de las personas, son personas pobres o que tienen limitaciones económicas. En este sentido, debemos analizar cómo piensan, qué es lo que hacen, cómo hablan, a qué se dedican las personas pobres. Cuando comprendamos cuáles son sus principales hábitos y cuáles son aquellas características que se repiten en la mayoría de las personas pobres, a continuación debemos hacer exactamente lo contrario de lo que ellos hacen y directamente no hacer nada de lo que ellos repiten. Entonces, aquí la reflexión a la que yo quiero llegar en este principio del video es la siguiente. Debemos intentar replicar cómo hacen las cosas o los hábitos de aquellas personas que pertenecen a entre el 5 y el 1% de la población y a continuación, y visto desde otra forma, debemos entender cuáles son los hábitos y cuáles son las características de las personas que pertenecen al 95% de la población para directamente no hacer lo que ellos hacen y además hacer todo lo contrario. Habiendo hecho esta reflexión, vámonos con la primera clave y comenzamos. La primera clave de la receta para atraer dinero es la gratitud. Yo no vengo de una familia rica, yo he vivido en la pobreza y he vivido distintos momentos de limitaciones económicas. Por lo tanto, yo soy capaz de ponerme, porque he estado allí, en la situación de alguien que le está pasando mal, que tiene dificultades, que ha perdido su empleo, que no tiene cómo llegar a fin de mes, que no tiene cómo pagar las facturas. Pero yo les tengo que decir lo siguiente, la primera clave, y creo que esta es la más importante, es la gratitud. Siempre, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, siempre debemos ser agradecidos, constantemente debemos estar dando las gracias, porque indiscutiblemente, a pesar de que muchas situaciones, especialmente económicas, pueden ser para muchas personas, últimamente catastróficas, siempre debemos entender que tenemos algo por qué dar las gracias, y podría ser la salud. Estamos en el año 2020, un año de pandemia, si no hemos sido tocados por el bicho, y si ningún familiar nuestro ha sido afectado por este virus, pues allí tenemos mucho por qué dar las gracias. Y no solamente hablando del bicho, sino hablando de cualquier otro tipo de enfermedades. Si tenemos salud, tenemos razones para dar las gracias. Si tenemos a nuestra familia bien, tenemos muchas razones, entonces, para dar las gracias. Debemos constantemente encontrar razones para ser agradecidos. Yo recuerdo aquella época en la cual yo estuve quebrado, que fue la peor quiebra, fueron momentos muy difíciles, porque además de perder muchísimo dinero, tenía muchas deudas, y para ser franco, había días en que no podía permitirme las tres comidas diarias. Si decidía desayunar, no podía almorzar, o si decidía almorzar, no tenía para comer. Era un momento muy difícil, pero recuerdo que incluso en aquel momento tan difícil, yo siempre daba las gracias. Por ejemplo, yo tengo el hábito de orar por las mañanas cuando me levanto, acompañado de una pequeña meditación estilo yoga, y también lo hago por las noches antes de acostarme, orar y hacer meditación. Entre la oración y la meditación, yo siempre utilizo una gran parte del tiempo para dar las gracias. Gracias, 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 gracias. A mí no me gusta orar para pedir, ni cuando estaba mal, ni ahora que estoy bien. Cuando estaba mal, siempre gracias, Dios mío, gracias, gracias por la oportunidad, gracias por este día, gracias por la salud, gracias por mi familia, gracias otra vez, gracias por el trabajo, gracias por permitirme estar aquí, gracias por el conocimiento, gracias por mi profesión, gracias, 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 gracias. La gratitud, las personas que practican la gratitud son personas que desde el punto de vista espiritual viven en estado de abundancia, y dado que nosotros atraemos a nuestra vida aquellas cosas que están a nuestro mismo nivel de frecuencia, cuando vivimos en estado de gratitud, estamos creando un entorno ideal para atraer aquellas cosas que nos favorecen, y una de ellas, en términos de abundancia, es el dinero, porque es la parte económica más importante, tienes que practicar la gratitud. Y la segunda clave de la receta para atraer el dinero, es que tenemos que estar dispuestos a fallar. Le preguntaban al fundador de la IBM, creo que se llamaba Thomas Watson, ¿cuál es la clave de su éxito? Y él decía, la clave del éxito es que constantemente tenemos que aumentar nuestra tasa de fracaso. Entre más fracasas, más probabilidades tienes de lograr el éxito. Tenemos que entrenarnos para fallar, tenemos que estar dispuestos a fallar, tenemos que estar predispuestos psicológicamente para cometer errores. Cometer errores debe ser algo natural para nosotros. Las personas exitosas constantemente están realizando experimentos. ¿Por qué? Porque lo que hacen las personas exitosas, o las personas que están en camino a tener éxito, es que ellos están tocando teclas diferentes a cada momento. Y esto lo hacen esperando que en algún momento toquen la tecla correcta, la tecla que funciona para ellos, para ellos, para sus negocios, para su profesión, para sus proyectos. Y en cuanto encuentran esta tecla que es la correcta para ellos, allí ponen toda su atención y toda su energía. Pero claro, estos experimentos requieren de nuestra parte estar constantemente en el ensayo y el error. Por lo tanto, el error hace una parte fundamental, es intrínseco al experimento. Sin experimentar cosas diferentes, es imposible que, por simples probabilidades, en algún momento, encontremos aquello que funciona para nosotros. Siempre debemos estar en la búsqueda de aquello que funciona para nosotros, en términos profesionales, en términos de negocios, en términos personales. Y para lograrlo, para estar constantemente experimentando, debemos aceptar que el error hace parte del proceso. Pero no es solamente esta frase de Thomas Watson, también se me viene a la cabeza, cuando un periodista le preguntaba a Thomas Alva Edison, señor Edison, usted ha fracasado 10 mil veces, experimentando por encontrar la fórmula para desarrollar la bombilla eléctrica. Ha fallado 10 mil veces, señor. ¿Usted qué opinión le merece esto? Y Thomas Edison, con su sabiduría, él dijo, yo no he fallado 10 mil veces. Lo que sí he encontrado, son 10 mil maneras de no hacerlo. Y esto me lleva a la siguiente clave. La mayoría de las personas no prosperan, porque cometen el error, y se pasan toda la vida cometiendo el mismo error. La clave de cometer los errores es que lo intentas, cometes el error, corriges y lo vuelves a intentar. Otra vez, lo intentas, cometes el error, corriges, corriges, corriges. Al perro no se le puede capar dos veces. Corriges y vuelves a intentarlo. Esta es la clave. Y entonces Thomas Edison decía, yo no he fallado 10 mil veces. Lo que sí he encontrado, son 10 mil maneras, en las que no se hace. O 10 mil formas, en las que no funciona. Esa es la clave. Tenemos que introducir el error, como algo natural, dentro de nuestro proceso, para lograr nuestros objetivos, y nuestras metas más importantes. El problema, es que hemos sido diseñados para el éxito, pero entrenados para el fracaso. Y cuando digo entrenados para el fracaso, me refiero a la escuela tradicional, en la que tú solamente apruebas los años, y las materias, o las asignaturas, cuando lo haces perfecto. Es decir, la escuela tradicional castiga el fracaso. Castiga cometer errores. Y por eso, tenemos adultos que tienen miedo de fracasar, que tienen miedo de intentarlo, y que tienen miedo de cometer errores. Pero ahora que lo comprendemos, ya sabemos que la segunda clave, dentro de esta receta, para lograr todo el dinero que tú quieras, es que para ti, cometer errores, debe ser parte natural, dentro de tu proceso, mientras avanzas. Y la tercera clave, es la siguiente. Independientemente, de que ahora, te estés dedicando, a algo que no quieres, o de que ganes muy poco dinero, o odies tu trabajo, o recibes órdenes, de un jefe que detestas. Independientemente de esto, debes comprender a tu trabajo, o a tu actual actividad económica, o a tu negocio, que así no te guste, o así no estés desarrollando todo tu potencial, ese trabajo, ese empleo, o ese negocio, te generan el dinero, es decir, la gasolina, para financiar tus sueños. Yo recuerdo cuando era mensajero, todo mi salario de mensajero, todo mi salario mínimo, lo utilizaba para entrenarme. ¿Para entrenarme en qué? En aquellas cosas, que iban en la dirección de mis sueños, y en mis metas más importantes. Mi salario de mensajero, era la gasolina para mis sueños. Por lo tanto, agradece por ese trabajo, pero al mismo tiempo, sé inteligente, sé estratégico. Utilízalo, como la gasolina para tus sueños. Financia con ese trabajo que odias, el entrenamiento, el conocimiento, los seminarios, o todo aquello que tú entiendas, que te hace falta para lograr tu éxito, para lograr tus sueños, para tener la vida que te mereces. Entonces, utiliza la gasolina de tus sueños. La cuarta clave, es que debes evitar la envidia. Por ejemplo, muchas personas envidian a sus vecinos, o envidian a sus colegas del trabajo. Cada vez que cambian de auto, les da envidia, y quieren ellos también cambiar de auto, o si cambian de casa, les da envidia, y ellos también quieren cambiar de casa, o lo que sea. Siempre están envidiando lo que otros se compran, o lo que otros están disfrutando, o lo que otros están entrenando. ¿Saben cuál es el problema principal de esto? Que esta envidia se traduce en deudas, para hacer lo que ellos están haciendo, para comprar algo, que en primera instancia, no se pueden permitir, porque sus ingresos no les alcanzan, pero es que están hipotecando su futuro, a través de deudas. Creo que la envidia, es todo lo contrario, a vivir en abundancia. Tenemos que ser agradecidos, con lo que tenemos, al mismo tiempo, tenemos que ser avariciosos, pero al mismo tiempo, tenemos que sonreírle a la vida, sintiéndonos felices, o sintiéndonos contentos, cuando alguien ve realizados sus sueños, cuando es fruto de su trabajo, fruto de su esfuerzo. Él lo logró, yo estoy en el proceso, en algún momento también lo podré lograr, pero para hacerlo, no necesito sentir envidia, y mucho menos, necesito endeudarme, para aparentar delante de personas, a las que no les importamos, gastándonos el dinero que no tenemos, y cavando nosotros mismos, nuestra propia tumba. La quinta clave, para vivir en abundancia, es que no debemos pensar, tanto en nosotros, sino en los demás. Pensemos de la siguiente manera, y comienzo utilizando la siguiente frase, los que no viven para servir, no sirven para vivir. Y para que lo comprendas un poco mejor, y no dejarlo solamente, en el terreno de lo espiritual, pensemos en lo siguiente, uno no debería emprender, porque necesita dinero, uno debería emprender, cuando se siente listo, para servir a los demás. Tú emprendes, porque quieres solucionar un problema, tú emprendes, porque quieres servir, tú emprendes, porque quieres entregar un producto, de alto valor, tú emprendes, porque quieres entregar valor, tú emprendes, porque quieres poner todos tus dones, todos tus talentos, tu experiencia, y tu conocimiento, al servicio de los demás. Los que no viven para servir, en el fondo, no sirven para vivir. Piensa que la vida, nos ha regalado ciertos dones, y ciertos talentos, y que por lo tanto, nosotros no deberíamos aspirar, todo el tiempo, a trabajar en algo que odiamos, sino que por el contrario, si queremos realmente, vivir en abundancia, nuestra principal aspiración, debe ser dedicarnos, a algo que amamos, a algo que nos apasiona, y a algo, que mientras lo hacemos, nos hace sentir felices, nos hace sentir plenos, satisfechos, nos hace sentir que vamos en el camino correcto, que nos sentimos realizados. Claro, cuando estamos en ese tipo de situación, que es una situación de abundancia, nosotros convertimos nuestros dones y nuestros talentos, en un regalo precioso para los demás, ¿cómo convertimos nuestros dones y nuestros talentos, en un regalo precioso para los demás? Cuando transformamos, aquellos dones, aquellos talentos, nuestro conocimiento, y nuestra experiencia, en productos y servicios, a través de los cuales, solucionamos problemas de otras personas, les hacemos la vida más fácil, más cómoda, cuando les servimos a través de nuestros dones. Por eso, una manera de vivir en abundancia, y es la receta para atraer a tu vida todo el dinero que deseas, es no pensar tanto en ti, piensa en los demás, y piensas en los demás, cuando conviertes tus dones, tus talentos, tu experiencia, y tu conocimiento, en una manera de servir a los demás, y para ello, debes encontrar la fórmula creativa, para servir a los demás, y te debes sentir muy satisfecho cuando lo haces. Y la sexta clave, de esta fantástica receta, para atraer a tu vida todo el dinero que deseas, y creo que es una de las partes más importantes del video, es tu entorno. Nosotros nos convertimos en el promedio, de las cinco personas que frecuentamos, de las cinco personas con las que más interactuamos, de las cinco personas con las que más hablamos, de las cinco personas con las que más coincidimos, y aquí lo que debemos hacer, es utilizar filtros mentales, para aceptar solamente, para nuestra vida, aceptar solamente aquellos consejos, aquella información, y aquellos conocimientos, que provienen de personas que están donde nosotros queremos estar, de personas que tienen el fruto en el árbol, que han recorrido ese camino, que tú quieres recorrer. Estos mismos filtros mentales, los debes utilizar como una barrera, para no dejar pasar aquellos consejos, y aquella información, de personas que todo el tiempo, se están peleando con el dinero, que se están peleando con la abundancia, aquellos consejos, y aquella información, de personas que no tienen los resultados. Pero aquí atención, no estoy hablando de irrespetar, o de menospreciar, a personas que no están donde nosotros queremos estar, y que de hecho nosotros no las queremos imitar, y porque muchas de ellas son seres que queremos, y personas que apreciamos. Lo que yo estoy diciendo es, para tu vida, para vivir en abundancia, para lograr lo que tú quieres, debes usar filtros mentales, que solo dejen pasar aquellos conocimientos, y aquella información, de personas que tienen el fruto en el árbol. Si alguien nos sirve un café con veneno, nosotros no nos tenemos por qué tomar ese café, pero tenemos que saber, cuáles son las palabras, las frases, y los consejos que vienen envenenados. Porque entiendo que, por la crisis ahora, y esto es de toda la vida, personas que han perdido su empleo, personas que están pasando por una mala situación, personas que han tenido malas experiencias, profesionales, de negocios, con su trabajo. Estas personas tienen una predisposición, a hablar mal del dinero, a hablar mal de la economía, a hablar mal de sus jefes, de sus empresas, a hablar mal de muchísimas cosas. Y este es el tipo de frases, de pensamientos, y de actitudes, que nosotros tenemos que rechazar de plano, porque no nos sirven para nada, no las podemos utilizar para construir, para expandirnos, para crecer. No podríamos, a través de este conocimiento destructivo, pretender ir hasta el siguiente nivel. Nosotros nos convertiremos, en el promedio, de las cinco personas que frecuentamos, y esto es ley de vida. Esto lo que quiere decir, es que, además, de, si identificamos personas que no nos ayudan en nuestro proceso, y que por el contrario, se convierten en un palo en la rueda para nuestro camino, además de, de una u otra forma, hacerlas a un lado con respeto, al mismo tiempo, tienes que buscar aquellas atmósferas que te beneficien, aquellas atmósferas que sean ricas en ideas, que sean ricas en actitud, que sean ricas de pensamiento. Tienes que buscar estas atmósferas de emprendedores, de personas que están buscando una vida mejor, de personas que están persiguiendo sus sueños, de personas que te apoyarán, de personas que han vivido, o que han pasado lo que tú has pasado, de personas que creen en ti, de personas que te apoyan, independientemente de lo que ocurra, de personas que comprenden que fallar hace parte del proceso. Tienes que buscar este tipo de atmósferas, y seguramente, lo que ahora para ti es difícil, cuando frecuentes estas atmósferas, aquello que a priori es difícil, para ti será, o se convertirá en el camino, en algo mucho más probable de que ocurra, o en algo más fácil de que ocurra. Por el contrario, cuando tú tienes metas ambiciosas, y frecuentas a personas negativas, eso, que de entrada podría ser difícil, frecuentándolas a ellas, se podrían convertir en algo prácticamente imposible, y que tú descartarás de facto, porque estas personas, te inducen a que lo descartes, y a que ni siquiera lo intentes. Espero que este video haya sido de valor para ustedes, yo he intentado explicar, todas aquellas cosas que en principio, y de manera básica, me han seguido para, perseguir mis propias metas, y mis propios sueños. Estoy completamente seguro, que si aceptas estas reglas, como leyes de vida, y las aplicas a tu vida, estoy completamente seguro de que lograrás atraer toda la abundancia que te mereces, y toda la calidad de vida, y todas tus metas, y todos tus sueños, y todas aquellas cosas, por las que estoy completamente seguro, estás trabajando, y te estás entrenando. Recuerda que, si este video te ha parecido de valor, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales, y considera suscribirte a nuestro canal, si todavía no lo has hecho. Escríbanos en los comentarios, cuáles son aquellos temas, de los cuales te gustaría que habláramos, y visita nuestro sitio de internet, Experium.es, porque allí tenemos, muchos consejos, y mucho contenido, que puede ser valioso para ti. Nos vemos, hasta el próximo video. ¡Gracias!